Los padres de estudiantes en la comunidad de La Jibara del municipio de Tenares asumieron no enviar a los niños a clases debido a que la escuela que hasta la fecha está habilitada está en condiciones deplorables con butacas deterioradas, ventanas rotas, letrinas en muy mal estado y el centro que según ellos están esperando desde hace ya 5 años no lo han concluido como lo explica una miembro de la asociación de padres, madres, tutores y amigos de la escuela del centro educativo Pablo Ramón Romero Las clases no iniciaron como tenía que ser por la situación de nuestra escuela nuestra escuela no sirve para nada tenemos 5 años en espera de la escuela y no nos la entregan quedaron de entregarnos hace un par de meses, en mayo no nos la entregaron y nosotras, la directiva de la MAE entramos en un acuerdo aunque si no le entregan la escuela equipada de un todo los niños no van a asistir a la escuela porque los niños aquí en esta escuela no pueden recibir ninguna clase En este orden tras la denuncia de que la construcción del centro educativo lleva en espera desde hace más de 5 años el ingeniero encargado Víctor Juan Martínez dice que la última fase no ha concluido por falta de pago Ya aproximadamente estamos en los puntos finales aproximadamente como un 85% eso solamente nos está faltando el último desembolso para culminar con la ejecución del proyecto si recibimos ese pago aproximadamente de mes a mes y medio estaríamos entregando totalmente el proyecto para que los niños puedan estar aquí se pueda empezar a impartir la docencia ¿Cuál es el trazo que hemos tenido por falta de desembolso? Claro ¿Claro? 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 ¿Aproximadamente va en 52 millones en total Puede que se llegue a como a 60 al final En cámara Yurel de Jesús NTN Robinson Polanco w w w Gracias por ver el video.